Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando llegó a Nuevo León, nadie creyó en el careto Un caballo pura sangre, rebelde pero violento Cuando corrió en la región, casi voló por el viento Se lo trajeron de Texas, con su registro arreglado Lo vendieron por bañoso, vino a dar a Santa Rosa, a las manos de Guajardo En Lampazos y Salinas, platican los que lo vieron Ganó todas las carreras, también en Nuevo Laredo En Coahuila no corrió, porque le tuvieron miedo